Bueno, yo voy a compartir con ustedes en el día de hoy también, en mi comentario. Ustedes saben, el aporte que le hace al PIB, a nuestro Producto Interno Bruto, el sector ganadería, definitivamente que es significativo. Un aporte en la producción de carne y en la producción de leche para solo mencionar dos puntos y renglones en aporte significativo que hace este sector a la producción de riqueza en nuestro país. Pero, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo nosotros, en nuestra condición de periodista, venimos recibiendo quejas de productores de ganado, tanto bovino como vacuno, de que están siendo azotados por el robo de sus ganados. El cuatrerismo, a nivel general, está mermando la producción y la ganancia de los ganaderos en distintas regiones de nuestro país. Por ejemplo, en la zona sur fronteriza, más bien, de Elías Piña, Dígase Bánica, Pedro Santana y algunos de sus campos, como el Córbano, por ejemplo, los moradores de allí, de aquella localidad, de El Córbano específicamente, allá en la frontera con el río Artibonito, tienen que amanecer cuidando su ganado, las vacas, las reces que tienen, y los ovejos y todo lo que significa el ganado bovino. ¿Por qué? Porque los cuatreros, en la noche y en el menor descuido, no importa la hora del día, van y se roban sus ganados, lo descuartizan y se llevan la carne y la comercializan. Dicen esta gente de este sector, en esta zona, que en Haití, porque tengo testimonio de personas que me ha dicho que han tenido que agarrar, aprehender a sujetos haitianos en esa acción de cuatrerismo. Esto en esta región, pero lo mismo ocurre para Dajabón y para Montecristi, que se van estos cuatreros, estos ladrones de ganado, y descuartizan estas reces en las mismas fincas en donde tienen estos productores sus ganados, y hacen lo mismo. Estoy hablando de Dajabón, de Montecristi y de todas estas zonas aledañas. Pero lo mismo está ocurriendo, y esta semana recibimos una denuncia, realmente en ese sentido, de los ganaderos del Ceibo, Azocarne, en el este del país, donde hay gente que yo conozco, bueno, porque yo soy de ahí del Ceibo, y conozco muy bien lo que esto significa. Entonces, dicen los ganaderos del Ceibo que ya no aguantan más el robo de ganado, el cuatrerismo que le está afectando en sus ganados, y están haciendo un llamado a las autoridades, y se dirigieron directamente al propio presidente de la República, porque dicen ellos que ya no le están haciendo caso, y que cuando agarran, apresan a un cuatrero de esto, o unos cuatreros de las bandas de cuatreros que andan ahí en el este, se le instrumentan expediente muy mal, y entonces salen, y vuelven al robo de ganado. Eso está pasando en el Ceibo, está pasando en Higüey, está pasando en Monteplata, está pasando en Vallaguana, y en otros pueblos de todo el este. Entonces, el llamado es para que las autoridades presten atención de manera directa, clara y medular a este problema que le está afectando a los ganaderos, porque con toda la situación que hay, y que entonces usted tenga su, vamos a hablar así en buen dominicano, su chivo, su ovejo, su vaquita, en este caso pequeños ganaderos, y que se lo estén robando así no, pero los grandes ganaderos, reitero, que aportan tanto al PIB en nivel de carne y producción de leche, no, así no, el llamado es, reitero, para que las autoridades le presten atención, y yo espero que pronto esos mismos ganaderos que se han acercado a mí pidiendo el auxilio de que diga algo, que pronto se acerquen nuevamente y nos digan, sí, hay un control, hay una vigilancia, ya el tiempo, los tiempos te dan toda la facilidad para tú vigilar con drones y otras técnicas que hay, y evitar el robo de ganado. Quise compartir esto con todos ustedes, porque cierta y realmente es una gran preocupación y una situación que está afectando de manera medular la economía de los productores de ganado de prácticamente todo el país, no solo del Ceibo y de otras regiones. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos después de la pausa conversando con el doctor Rafael Vázquez García, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano.